Muy buenos días a todos. Estudiando Tariyad Mesvot, vamos a continuar con el Mesván número 86. En el Betamikdash se tenían que traer corbanot. El proceso de cómo traer corbanot era que una persona que está obligada a traer un corban, la apartaba y decía, este animal va a ser para el corban hatat. O este animal va a ser para el corban hola. O este animal va a ser para el corban shelamim. Había categorías de ofrendas y la persona tenía que comprar su animalito, lo compraba y lo destinaba para ofrendar. Sin embargo, no se podía ofrendar a Dios animales que tengan defectos. Los defectos están estipulados en la Torah. Se le tiene que entregar a Tadosh Baruj Hu siempre lo mejor que la persona tiene. No los saldos, sino lo mejor que la persona tenga. Si llegaba a tener al animal algún defecto en su cuerpo que lo hace no apto para corban, la alajá dice que ese animal tiene santidad. No lo puedes usar para lo que quieras. Desde el momento en que lo destinas para Dios, no lo puedes usar para tu beneficio personal. No lo puedes usar para arar el campo. No lo puedes usar para la leche. No lo puedes usar para su lana. Si es un borreguito o una oveja. Entonces, ese animal está destinado para Dios. No lo puedes usar para utilización personal. Inclusive, si llegaste a tener un defecto, no puedes usarlo. Entonces, ¿qué haces? No lo puedes entregar a Shem y no lo puedes usar tú. Entonces, la mitzvah número 86 es que se rescataba. ¿Qué significa se rescataba? Se pagaba un pidión, se pagaba un dinero para cambiar al animal. Se cambiaba el animal por el dinero y ese animal en ese momento ya se puede utilizar. ¿Entendieron cómo era? Este concepto es un concepto que psicológicamente tiene un beneficio. Porque todo lo que está destinado para Dios es de Dios. Tú no puedes utilizarlo. Sin embargo, en el momento que lo rescatas, es como si ya diste algo en vez de eso. No dejaste, entre comillas, a Dios sin su, sin lo que le pertenece a Él. Y lo tomas de regreso. Eso en hebreo se llama la mitzvah de pidión de kadashim, o sea, korbanot, que tienen mumim, que tienen defectos. ¿Ok? No, entonces con ese dinero se compra el korban que debes. Con ese dinero comprabas el olay, el shalamim, el chatat, y ya con eso cumplías con tus obligaciones. La mitzvah número 87. Estaba prohibido por la Torah. ¿Qué pasa si tú tenías un animalito que ya destinaste para el korban? Y dijiste, ¿sabes qué? Lo quiero cambiar. Lo quiero cambiar. Ya no quiero que sea este. Ya no quiero que sea Luis Miguel. Ahora quiero que sea, hay animales que tienen nombres. Entonces, ya no quiero que sea Luis Miguel. Ahora quiero que sea, este, Marcelito, ¿no? Entonces, no. La alajá prohíbe hacer esos cambios. No se puede cambiar el animal que ya destinaste a Dios. Sin embargo, si transgrediste la prohibición de decir, ¿sabes qué? Ya no Luis Miguel, vamos con Marcelito. Pero, la alajá dice que se hace santo también Marcelito. O sea, ahora, en vez de traer uno al Betamikdash, tienes que traer dos al Betamikdash. ¿Ok? O sea, no se podía cambiar. Pero si hiciste el cambio, la santidad, si se consagra, también el segundo animal. Eso en hebreo se llama Temura. ¿Ok? Escuchen la filosofía de Temura. Aunque sea mejor. Aunque sea mejor. Loia, Mirenu, Ra, Beto, Beto, Berra. Aunque, sí, muy bien. ¿Cuál es la filosofía de esto? Vean, vean la filosofía. La filosofía es esta. Los seres humanos, somos seres de intereses. ¿Ok? Todos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, todo el tiempo, estamos haciendo consideraciones para nuestro beneficio. Con Dios no puedes negociar esas cosas. Tus intereses no pueden estar tocando lo que ya le diste a Kadosh Baruch Hu. Hashem no es tu amigo para estar negociando. ¿Ok? Hashem es tu rey. Y este tipo de cosas de cambiar los animales, muchas veces, pueden esconder intereses personales. Que está mucho mejor este que este, que este es más caro que este, que este la verdad lo quería yo para algo que me conviene. Entonces, Hashem dijo, de ninguna manera se hacen negocitos. Si tú me destinaste a algo, me destinas lo mejor. Y no hay manera de negociarlo. Porque tus intereses te van a llevar a darme lo chafa, lo malo. Y no lo ven. ¿Ok? Por eso, cuando ya destinaste, entonces la mensaje te murió. ¿Y cuál es como la penalización? Si lo hiciste, ahora me traes los dos. No uno. Ahora, el pasado y también este. ¿Ok? Esa es una manera de que marquemos una línea clara. A veces, desgraciadamente, desgraciadamente, pensamos que podemos negociar los temas que tienen que ver con Akadosh Baruj Hu. Y la Torah es clara. Si tú me ofreces algo, entiende quién soy. No soy tu cuate. Entiende el nivel con quien te estás involucrando, te estás vinculando. ¿Ok? Esa es la mitzvah de Temurá. Y es la mitzvah número 87 de las mitzvot A.C. Como ya les dije, estas mitzvot, de manera práctica, pues no tienen aplicabilidad en nuestra época. Pero de manera filosófica, tienen una gran aplicabilidad. ¿Ok? Baruch Adoni en elIS. Amén. 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 Gracias.